Hola, hola chicos, bienvenidos a estos tutoriales de los Napas, sé que son unos personajes que no son tan interesantes, entre comillas Pero con estos personajes vamos a enriquecer nuestras habilidades para dibujar cualquier personaje Así como yo dibujo a Cristiano Ronaldo, utilizo muchas referencias de Napas y cualquier personaje de Dragon Ball Así que esto va a enriquecer mucho su estilo de dibujo y podrán dibujar a cualquier persona de estilo Dragon Ball Así como yo comienzo Napa, yo comienzo Napa primero por aquí Sí, primero por aquí, ahí y ahí Hay una particularidad específica de Napa y estos personajes que vamos a dibujar que siempre van a tener estos pómulos así, en forma rectangular Esa va a ser su única característica y su barbilla súper anchas Luego aquí, antes nosotros a Goku y Vegeta bajábamos inclinadamente, pero no, aquí con Napa se baja un poco más recto su mandíbula, su cara Y luego bajamos así mismo ancho para acá y súper ancha la barbilla, sí, súper ancha la barbilla recta, tratando de que sea recto Y aquí subimos a la misma altura que acá, midiendo más o menos por ahí, así, sí, sin ninguna regla, sin nada Yo no me estoy yendo ni por los cuadritos, sí, de ahí yo comienzo a hacer la cabeza, ok, la cabeza De aquí cojo hasta por un punto de acá, ahí sí puede ser una referencia, no tiene nada absolutamente de malo Ayudarse con una referencia, pequeña referencia Y ahí está la mitad, sí, ahí está quedando nuestro Napa Ok, luego yo subo, ya por acá, subo otra vez, así, tratando de que se vea igual del otro lado Ahí Y luego también acá Bajo para que se vea igual, sí, por acá abajo Ahí, sí De aquí subo, para que se vea igual, aquí a la misma altura Sus pómulos rectangulares, esto es la única característica particular de ellos Sí, y aquí subo Sí ven que casi no nos quedó igual, pero ya tiene una forma Sí, tiene una forma, ustedes lo harán mejor porque tienen lápiz, tienen apoyo de las dos manos Yo lo estoy haciendo solo con una mano, sí, y con un marcador Y bueno, aquí hacemos las orejas a partir de este pómulo Más, mucho más arriba, por aquí, sí, por aquí En los pómulos, en el inicio de los pómulos, aquí más o menos van a terminar las orejas Entonces por aquí vamos así Y ahí está, sí ven, una oreja, ok, una oreja Aquí más o menos donde la mitad del pómulo Y por acá también igual, la oreja Sí, ahí, 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 y ahí Sí, ahí, la oreja Y que nos falta el cuello El cuello de este personaje ya saben que es súper, súper grande, súper ancho Porque es musculoso, hace bastante espesa Sí, entonces comenzamos de aquí prácticamente debajo de la oreja Desde la mitad de la oreja, debajo Y ahí hacemos el cuello, sí, súper ancho Y acá también el cuello, súper ancho Y ya saben, el resto es historia Esto ya lo deberían saber de memoria Ok, y así está nuestro napa Ok, sí ¿Por dónde comencé yo? Por aquí, por estos pómulos rectangulares Sí, luego bajo Recto más o menos Pero no tan recto Bajo Barpilla Subo Luego complemento Cabeza por acá Luego subo un poco más Luego complemento cabeza Y ahí dibujo otro pómulo Luego las orejas Ya saben que es de aquí Más arriba de los pómulos Hasta por la mitad de esta raíz de acá Sí, y ahí está Napa Sí Entonces este es el primer napa Este es el napa normal Que yo le digo Y ya van a Van a venir el resto de los napas Entonces Practiquen chicos Este dibujo los va a enriquecer bastante Porque La verdad es que la mayoría de personas Tenemos este rostro así Esos pómulos así Los hace ver Bueno, la mayoría de las personas adultas Tienen este rostro así Si ustedes quieren dibujar a alguien adulto Pueden guiarse con napa Entonces hasta ahí chicos Practiquen Practiquen Hagan la tarea Y si quieren Repitan el video Sí Ok Nos vemos en el siguiente tutorial Suerte